Música Hola, mi nombre es Eider Cervantes, soy productor, vivo en la vereda El Bejuco, finca Puerto Bonito, municipio de Necoclí. En este video te voy a explicar acerca de una herramienta muy importante que puedes utilizar para realizar un diagnóstico agroempresarial en tu finca o en tu asociación. Esta herramienta de la que te voy a hablar ayudó a muchas personas a solucionar parte del problema que ocasionaba que los proyectos fracasaran o se quedaran a mitad del camino debido a que no realizaban un diagnóstico inicial. Un diagnóstico inicial nos permite ampliar el punto de vista que tenemos sobre un proyecto y obtener más información sobre algo que queremos desarrollar. La herramienta del cual te voy a hablar es la matriz DOFA de Albert Humphrey. Cada letra de la palabra DOFA tiene un significado. La D quiere decir debilidad, que son los factores negativos a mejorar dentro de la finca. La O quiere decir oportunidad, que son las situaciones que se encuentran fuera de la finca que debo aprovechar. La F, fortaleza, son los recursos que tengo en la finca. La A, amenaza, son todos los factores que se encuentran fuera de la finca y que debo evitar. Antes de ejecutar un proyecto, debemos realizar un diagnóstico empresarial con la matriz DOFA para conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas el cual debemos enfrentar. Las debilidades y fortalezas son aspectos internos, es decir, se encuentran dentro de nuestra agroempresa. Las oportunidades y amenazas son situaciones externas, es decir, se encuentran fuera de nuestra agroempresa. Ahora te voy a compartir dos métodos para buscar ideas en todos los componentes de la matriz DOFA. Como primero tenemos la lluvia de ideas, que consiste en anotar todas las ideas que vayan surgiendo sin importar lo absurda que parezcan y luego las analizamos. Como segundo tenemos la espina del pescado, que es una relación causa-efecto. En las espinas del pescado anotamos todas las causas que generan un problema o amenaza. Un ejemplo de que con las fortalezas puedo cubrir las debilidades es el siguiente. Con el terreno disponible este año iniciamos un cultivo de aguacate, cachama y tilapia para no depender exclusivamente del cultivo de cacao. Otro ejemplo de cuando con las oportunidades reducimos el impacto de las amenazas es las capacitaciones que recibimos de otras entidades para ampliar el conocimiento y resolver el problema de plagas y enfermedades que atacan nuestro cultivo. Miremos esta DOFA que yo realicé en mi finca que te puede servir de ejemplo. Las fortalezas que identifique fueron terreno disponible para iniciar otro tipo de cultivo y generar nuevos ingresos. Conocimiento técnico para mejorar todos los procesos. Las familias que nos apoyamos mutuamente y así poder salir adelante. Fuentes de agua necesarias para cada una de las actividades que realizamos acá en la agroempresa. Las debilidades que encontré fueron Depender solo del cacao Poca infraestructura para las actividades de beneficiadero Falta de capital inicial para emprender nuevos proyectos En las oportunidades encontré Pertenecer a una asociación Nuevos proyectos productivos Aliado comercial para la venta de nuestros productos Otras entidades que nos apadrinan y apoyan en los procesos productivos En las amenazas identifique Fenómenos naturales y cambios climáticos que nos afectan Plagas y enfermedades que atacan nuestros cultivos Ya para finalizar te invito a que si vas a desarrollar un proyecto Realices un diagnóstico agroempresarial Para que tengas en cuenta los puntos fuertes y débiles Y así ese proyecto tenga más posibilidades de llegar a un feliz término Muchas gracias